Iniciaron los operativos para el cumplimiento del programa de verificación responsable en Jalisco para los vehículos con terminación 1 en sus placas, por lo que ya se registraron los primeros automovilistas sancionados en el operativo que se realizó por la avenida Salvador López Chávez. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Jorge Israel García Ochoa, exhortó a las y los automovilistas a cumplir con la verificación. La gente estamos entendiendo que es un tema en el que nos tenemos que sumar, es un tema de responsabilidad. Todos los que manejamos un vehículo de combustión interna tenemos que entender que somos parte del problema. Nuestros motores tienen una pequeña chimenea que está emanando gases. Es muy importante decir que la verificación es solamente eso, es un certificado de que cumple. Detalló que en caso de traer el formato de su cita en físico o digital serán exentos de la multa o se condonará, una vez realizada la verificación, por lo que es importante tramitar su cita, ya que la sanción es por más de dos mil pesos. Si yo voy y hago mi verificación, no apruebo, tengo 30 días más, aparte de mi calendario mes flaca, se extiende 30 días más para poder tratar de hacer un segundo intento. Ese segundo intento no tiene costo. Pueden asistir en ese intento si aprueban, bueno, se les otorga el distintivo junto con su certificado. Quienes no aprueban, se otorga un certificado igual que dice no aprobado y un distintivo de no aprobado. Con eso pueden circular sin que sean sancionados. Indicó que en lo que va del año suman 50 mil automovilistas que han cumplido con la verificación de su vehículo y tan solo en el primer día, en el cumplimiento en el programa, ya se registraron 17 mil nuevas citas. Recordó que en los centros de verificación solo se atenderán a las y los automovilistas que tengan cita y por ello hay que registrarse en la página verificacionresponsable.jalisco.gov.mx Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.